Ser bombero, ser policía, todo, todo, todo decorado, con pistas o con escenas de la película. ¿Quién le cae a un pinche barquillo a un fin de semana? ¡Vamos! Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo vlog. ¡Manchezquita! Ya nos vamos de este depa, José Miguel, ya nos vamos de este depa. Sí. ¿Vamos hoy al museo o a dónde vamos? ¡Al museo de los niños! ¡Adiós! Vamos al museo de los niños de Miami. Aquí arrancamos el día de hoy. Nos despedimos de esta tremenda vista, de este tremendo departamento, porque ya literal nos vamos el día de hoy a un hotel y mañana nos subimos al barco, al crucero, que es el objetivo principal de estas vacaciones. Liz, ¿estás lista? Yes. ¿Estás lista para nuestro último día en tierra? Listísim. ¿Chacón, tregua? Sí. ¿Cómo estuvo Messi ayer? ¡Uh! ¿Perrón? Chulada, padrísimo. Vio a Messi meter un gol y remontarle al Colorado. Pero empataron. Pero empataron, empataron dos-dos. Nos despedimos de este depa, gracias departamento por todo. Y es momento de irnos. Ay, te agarré con las manos en el sanduichito de miga. Buenos días, amor. No te saludé. ¿Qué rollo? Mi amor, te amo. Yo también. ¿Qué rollo? ¿Lista o no? Lista. ¿Lista para darle con el tigre de Toño? Ok papus, estamos llegando al Miami Children's Museum, que es básicamente el Museo de Niños de Miami. No sé bien con qué nos vamos a encontrar allá adentro, pero creo que puede estar muy, muy cool. El precio de entrada es de $24 dólares y pagan niños de todas las edades, siempre y cuando sean mayores al año de edad. Así que vamos a ver qué nos encontramos allá adentro. Bueno papus, abandoné un momento el museo porque tenía que editar y publicar justamente un blog y en teoría iba a editar también las reacciones del Santos contra América, les estoy bien honesto. Fue un video un poco extraño, no solamente porque hubo poca llegada, pero no fue un video que me convenció o que me divirtió tanto como para podérselos compartir a YouTube. Y esto que ya lo tenía completamente editado. Así que bueno, esto para que sepan, esto casi nunca sucede, pero al no estar en el estudio, al grabarse en otro lugar, el video es completamente diferente y es por eso que elegí no publicarlo justamente en YouTube el día de ayer ni el día de hoy ahora terminando de ver este segundo tiempo. Y bueno, les cuento un poquito acerca del Museo de Niños aquí en Miami, es un lugar donde recreas muchas cosas, muchas actividades, desde ser bombero, ser policía, ser veterinario, vas al supermercado, vas a pescar, hay un montón, un sinfín de actividades. Honestamente me parece que por un precio de $24 dólares es un poco caro, porque recordemos que son $24 dólares por persona y por niño. Y aunque para los adultos no sea muy divertido, para los niños obviamente está super cool. Así que sí, en general diría que me parece caro, pero que sí recomiendo el Museo de Miami. Bueno, le caímos a Bubba Gump, este restaurante güey que está todo tematizado de la película de Forrest Gump, una de mis películas favoritas, al igual que yo creo que de todo el mundo. Y está super cool que está todo, todo, todo decorado, con pistas o con escenas de la película. Así que está súper, súper chido. Hay Bubba Gump en México y nunca fui, y qué cagado que la primera vez que visité uno fue acá en Miami. Yo para arrancar me pedí una clam chowder, que es una sopa de almeja. Ven a Tiaguito güey, Tiaguito muriendo lento. ¿Tienes sueño, Tiaguito? Güey, ubiquen esto. Cuando está en azul el Run Forrest Run, que es una frase emblemática de la película, es para que los meseros sigan pasando como si nada. Pero si tú pones Stop Forrest, Stop, vienen a atenderte tu mesa, porque significa que necesitas algo. Qué perro güey. A ver papas, vamos a probar la clam chowder, a ver qué tal está. Vamos ahí, provechito. Muy liga. Tiene un sabor fuerte, pero... Güey, miren qué perro. Las papas a la francesa las trajeron en un barquito. Y bueno, les cuento que mi plato fuerte es nada güey, un sampler de muchos camarones. Creo que son 14 camarones, diferente preparación, entre coco, empanizados y así, y ya. Y Julieta se pidió un... ¿qué es amor? Una... Chicken Tenders con puré y elote. Ah, se ve bueno. ¿Qué se pidieron ustedes? Liz se pidió lo mismo que Julieta, que es Chicken Tenders, y Chacón se pidió como unos camarones rellenos, ¿no? Digamos. Y güey, justamente afuera de este restaurante está todo este como... Pues no lo llamaría un centro comercial, pero... Sí tiene un chingo de puestos güey, un chingo de música, un chingo de gente caminando. Está muy perro, ¿eh? Súper, súper a gusto para estar aquí jangueando, la neta. Y creo que el nombre es Bayside. Ahí está justamente atrás de mí, así que... Chingón. Le caímos a una tienda, justamente de gorras. Y güey, ya saben que yo uso todos los días gorras, así que... Esas dos, la negra y la blanca, son las que me compré. Se dieron como... Sí, güey, como 35 dólares cada una, güey. Muy parecido a lo que cuestan allá. Y justo todo este lugar que les estoy contando está aquí, güey. Al lado de un como pequeño puerto, le podemos llamar. Eh, si hay yates bien perros, ¿eh, güey? Neta, hasta me dan ganas de ser millonario para invitarlos a ustedes. Es más, un giveaway. ¿Quién le cae a un pinche barquillo a un fin de semana? ¡Bum! Y bueno, papu, les cuento que hemos llegado a la habitación del hotel. Y aquí es donde dormiremos una sola noche para mañana irnos al barco alrededor de las 8 o 9 de la mañana. Así que bueno, literal les muestro esto porque llegando ahorita con Tiago y con Frenchy ya están dormidos. Tiago ya está dormido, no les voy a poder mostrar nada, pero bueno. Es un hotel, un holiday in, así que es como igual que todas las demás cadenas. Es sumamente tarde, ya son las 12 de la noche y en alrededor de 7 horas nos vamos a despertar para irnos al crucero por fin, güey. Así que nada, gracias por acompañarme. No sé cuándo estarán viendo este video, pero si no publico algo más en los siguientes días es que no hay nada de internet en el barco, ¿ok? Pero no se preocupen que les voy a estar grabando absolutamente todo. Así que bueno, si vienen una aventura cabroncísima, les voy a grabar todo y me van a acompañar en lo más chingón de este viaje. Así que gracias por tomar tan de bien de vuelta a los vlogs. Gracias por compartirlos, gracias por verlos completos, los amo y nos vemos en un próximo video. ¡Vámonos!